Música Ellos nos saludan en su lengua nativa, a Xaninca y a Aymara. Estos niños pertenecen al sexto grado de primaria y junto a 75 niños vinieron a Lima para participar del primer encuentro de niños y niñas 5 y 2012, la escuela intercultural bilingüe que queremos y merecemos. Este es un encuentro en el cual los niños están planteando cuáles son sus demandas en torno a la escuela que quieren, qué tipo de escuela quieren desde el punto de vista de los aprendizajes, qué quieren que les enseñen, qué quieren aprender. Este tengo y es para ahora escuchar las voces de los niños, qué nos tienen que decir ellos sobre la educación que quieren. Estos niños bilingües representan a 10 comunidades, cuyas lenguas maternas son el Aymara, Shipibo, Machigenga, a Xaninca, Ticuna, Bora, Huitoto, Shawi, Quechua y Castellano. La escuela que ellos quieren fue el objetivo principal de su reunión. Quiero que vengan buenos profesores, que hagan materiales, libros, lo que se necesita para una escuela. Yo quiero a mis profesores que me enseñen mi lengua materna, luego en segunda lengua. Y quiero que haya más profesores que sepan hablar en el Aymara las lenguas, porque hay profesores que no se pueden entender y que no nos enseñan tan bien. Yo quiero que haya una capacitación en quechua, porque a veces en mi escuela no hablan quechua tanto, solo castellano, enseñan castellano, solo castellano nomás. Yo quiero que mi escuela que sea bonito y que me enseñen la lengua materna. Este primer tincuyo organizado por el Ministerio de Educación busca que los niños aporten a la construcción de un diseño curricular regional. Pero eso en los currículos regionales, los diseños curriculares regionales, donde se van a construir los contenidos ya más precisos a través de los cuales se van a lograr esos aprendizajes fundamentales que están en el marco curricular nacional. Además de debatir las propuestas, los niños hicieron un recorrido por Palacio de Gobierno, el Congreso de la República y otros lugares. Ellos fueron recibidos por la Ministra de Educación, Patricia Salas. Y que nosotros, en el Ministerio de Educación, nos comprometemos a trabajar cada vez más, cada vez mejor, escuchando, compartiendo, haciendo un buen equipo. En el desarrollo de una buena educación intercultural bilingüe, los profesores juegan un rol importante. Todo proyecto educativo debe partir de eso, de recoger de las demandas de las comunidades para que la educación sea pertinente tanto lingüística como culturalmente. Yo estoy muy orgullosa de haber conocido a mis compañeras. Hemos compartido nuestro lenguaje que nos hemos enseñado. Así se abre mi tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.